Determinación de las propiedades mecánicas del yeso. Determinación de la adherencia. Para determinar la adherencia del yeso necesitaremos... Discos de metal de 50 milímetros de diámetro. Aparato de tracción que permita aplicar una carga de tracción sobre los discos de metal. Un adhesivo a base de resina. Broca para cortar probetas de 50 milímetros de diámetro del yeso endurecido. Se amasa el yeso con agua y se aplica sobre el soporte siguiendo las recomendaciones del fabricante. Una vez que el yeso haya fraguado, se mantiene durante 7 días en atmósfera de ensayo. Sala a temperatura de 23 más menos 2 grados Celsius. Y con una humedad relativa del aire de 50 más menos 5%. Mediante la broca se separan las áreas circulares a ensayar. Se pega con adhesivo el disco metálico sobre las áreas circulares cortadas. Se aplica la carga de forma perpendicular a la superficie del ensayo mediante el aparato de tracción a velocidad constante. Comprendida entre 0,003 Nm2 y 0,1 Nm2 por segundo. Una vez producida la rotura, se toma el valor de resistencia a la adherencia, R sub U. La resistencia de adherencia individual se calcula dividiendo el valor de la carga por el área de la superficie de ensayo. En este caso, el propio aparato nos da directamente el valor de la resistencia a la adherencia en kilopondios por centímetro cuadrado. La adherencia se calcula como el valor medio de todos los valores individuales expresado con una precisión de 0,01 Nm2. En algunos casos, la rotura puede no producirse en la interfase yeso-soporte, sino en la propia masa del yeso, en el soporte o en el pegamento, resina, en el disco de metal. En estos casos, la resistencia de adherencia será superior al valor determinado y estos valores no serán tenidos en cuenta en el cálculo de la media. Los tipos de rotura son Rotura tipo A Rotura por adhesión La rotura se manifiesta en la interfase yeso-soporte. El valor de la resistencia de adherencia coincide con el resultado indicado por el dispositivo de ensayo. Rotura tipo B Rotura por cohesión La rotura se manifiesta dentro de la masa del yeso. El valor de la resistencia de adherencia es superior al valor indicado por el dispositivo de ensayo. Rotura tipo C Rotura por cohesión La rotura se manifiesta en el soporte. El valor de la resistencia de adherencia es superior al valor indicado por el dispositivo de ensayo. Rotura tipo D La rotura se manifiesta en la capa de adhesivo debido a un mal pegado de éste. En este caso, debe repetirse el ensayo. La rotura se manifiesta en el положimiento de los alrededores. La rotura se manifiesta en el amor получía el tercero. Gracias por ver el video.